Este fin de semana padres y madres de hijos con síndrome de Down recibieron el taller Afectividad y Sexualidad. Estuvieron en Costa Rica en un congreso donde hablamos del tema de sexualidad y de educación sexual. Y ellos quisieron comenzar un proceso acá. Los muchachos que participaron lo pidieron y dijeron queremos educación sexual. Queremos vivir una sexualidad sana, diferente, queremos vivir una sexualidad con valores, sin tanto miedo y sin tanta vergüenza. Margarita Murillo es consultora de salud sexual. Según este especialista costarricense, la educación sexual en niños y adolescentes es decisiva para tener una sociedad saludable, evitando embarazos precoz y enfermedades de transmisión sexual. La pornografía es una erótica violenta, esto no está bien enseñarlo de esa manera. Trabajar lo que son el machismo, el machismo le da mucha violencia al varón, le quita la conexión con sus emociones. Entonces los padres tenemos que aprender, tenemos que disponernos, tenemos que cuestionar. Nosotros somos familias y generaciones que tenemos que hacerlo, empezar a hacerlo nosotros, porque no existía. El taller afectividad y sexualidad fue iniciativa de la Fundación Down Panamá. Esta fundación da orientación a 60 familias, 25 jóvenes y 25 adultos, además de 15 niños con esta discapacidad. Tenemos herramientas a los padres para que puedan educar a sus hijos, no solamente a sus hijos con discapacidad, sino también a sus hijos típicos, para que ellos crezcan en un ambiente de total familiaridad en cuanto a la afectividad y que vean la sexualidad como algo muy natural. La Fundación Down Panamá tiene 25 años, pero hace 5 años innovó en función de valorar las habilidades de las personas con síndrome de Down y no en las deficiencias de esta discapacidad. Las redes sociales dan una información completamente errónea, haciendo que en el individuo nazca el morbo y las malas ideas de lo que es la afectividad y la sexualidad. Aún ahora, y con toda esa información, existen tabúes. Entonces, es lo que queremos tirar por la borda y que comencemos a tener una estructura en base nuevamente a lo que es la afectividad. Con Cámara de Carlos Algurto, Linda Baran, Next Noticias.